Este local es un préstamo de ANEP y bueno, cada 10 años hay que renovar el contrato. Se renovó el contrato, pero hay que hacer arreglos, porque como que años atrás mucho de eso no se puso en querer controlar y ver que se podía arreglar. Entonces esta comisión está tratando ahora lo posible de poder arreglar el local, porque si no estamos con un pie adentro y otro afuera. ¿Qué deficiencias ha encontrado en el local, Lian? Hay muchas heridas por el tema de la humedad y después deterioro, por la ruptura. Nosotros como esto es préstamo y es una casa histórica, nosotros muchas cosas no podemos tocar. Entonces eso hay que pedir el permiso a Montevideo, en el cual ya se armó un proyecto, se mandó y tenemos que esperar a ver. Más o menos ya sabemos lo que se puede y lo que no. Bueno, nosotros vamos a poner material y el ZUNCA va a poner la mano de obra. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué es lo que se busca, Lian? ¿Qué es lo que se busca? Que la asociación aquí en Salto sea un poco más, que haya más inclusión, que sea más vista en la ciudad. Porque como que estaba muy apagada, muy escondida. La idea no es también, aparte de eso, implementar este espacio para que tantos sordos y oyentes tengan un lugar recreativo, tanto como para aprender el lenguaje de señas, como también para hacer algunas reuniones. Reuniones, porque como nosotros contamos con socios que son sordos y no sordos, también pueden hacer reuniones. Se entiende que ahora con esto de la pandemia no se puede hacer, pero la idea es esa, ahora estamos armando una vuelta orgánica. La idea es dar clases también en un taller de carpintería, volver a que vuelva a trabajar porque estaba cerrado hace tiempo. Y la idea es esa, que al menos que Salto, que conozca que sea más visto en la ciudad. Gracias por ver el video.